Ponte a decir, ya todo ha cambiado y ruego a mi Dios no se olvide de mí. Se murió, y dice mi padre que ya está muy viejo y que no lo ve. Se murió, y dice mi padre que ya está muy viejo y que no lo ve. Se murió, y dice mi padre que ya está muy viejo y que no lo ve. Dejotita así, por el fuego Tardero, cosidero, igual me la ríe, dame el hueco Y aunque me mire para abajo, la cara levanto, mirando el foco Como quieras, soy amigo también mexicano Mexicano hasta el otro ¡Viva México!